Una de las tradiciones guatemaltecas más esperada y que ya está cerca es sin duda el festival de barriletes gigantes. Nuestro compañero Marín García, a su estilo que lo caracteriza, a través del gustado segmento oficios chapines, nos enseña el arte de elaborar los bellos cometas. No mucha, no me convence ese ojo Vince, yo lo miro muy gordo, ¿qué dicen ustedes? Mira vos tanque, primero creo que mejor veamos el diseño. Ah sí verdad, porque mire que yo estoy, no, no. Ah sí mira vos. ¿Vos crees que ya no lo repintemos y todo ya no? No verdad, está bien, lo dejamos ahí. Sí, entonces ya solo con el color, entonces lo hacemos, ¿verdad? Se acerca el 1 de noviembre y cientos de turistas nacionales y extranjeros viajan a Zompango, Zacatepeques, a disfrutar del festival de barriletes gigantes. Por eso en nuestro segmento oficios chapines, hoy conoceremos el trabajo de estos artesanos, para diseñar y decorar estos enormes barriletes. No mucha, entonces, si agilizamos el corte del papel, porque nos está agarrando la tarde, y si ponemos el rojo aquí en este listón vos. Pero este rojo, el rojo hay que ver, porque el rojo va a la parte del huipil. Ah sí, sí pues. Ya se con el color de eso. Ah, tenés razón vos, mira, está rojo. En el mes de agosto, inicia el trabajo de diseño de la obra, y en octubre, los artesanos colocan el papel de china en el molde. Este arte requiere de concentración, paciencia, tiempo y creatividad, por los detalles y el color que lleva cada barrilete. Mismo que tiene un precio de 5 a 40 mil quetzales, de acuerdo al tamaño o categoría que participen dentro del festival. Es decir, existen grandes y pequeños. Y por el incremento del precio de los materiales, cada año tienen que invertir más recursos para continuar con esta tradición guatemalteca. Ya la última semana, antes del 1 de noviembre, pues es un trabajo mucho más duro, porque ya incluso a veces no nos da tiempo ni para comer. Ahí sí que es de trabajar casi las 24 horas del día. Aquí por lo general, pues con los compañeros, siempre ponemos en nuestra bolsa, hacemos una cooperación entre todos, y más de alguna institución o entidad pública, de repente que nos ayude con algún aporte económico. Vos, para no caer en un error, estaba viendo yo el diseño, y que los colores fuertes tienen que ir de fondo, porque si no nos va a suceder del año pasado. Te recordás que pusimos unos todos bajos de color, todos opacos, y cuando lo pusimos de exposición, el sol y la claridad lo bajó y no se miraba bonito. ¿Cuáles creemos además del rojo? Porque tienen que ser muy profundos, mira. Sí, porque aquí tenemos el color fusia, también tenemos el rojo, tenemos dos tonalidades, que está también el rojo oscuro, o podríamos usar también el color naranja. Ah, el naranja sí pues, y el morado. Sí, el morado también. ¿Verdad? Pero que no nos opaquen mucho, porque si no, ya no se va a observar. Por generaciones, esta tradición permanece en Zumpango, Zacatepeques, y son varios los grupos de jóvenes y mujeres que participan. Según cuentan artesanos, la elaboración de los barriletes nace porque los abuelos consideran que se pueden comunicar con sus seres queridos ya fallecidos. Que era la comunicación entre el cielo y la tierra con nuestros antepasados y con nuestros seres queridos que han partido de este mundo. Entonces, a través de los barriletes, pues los recordamos cada uno de noviembre. Y de esta forma que también cuenta la leyenda de que se ahuyentaban los malos espíritus de Zumpango. Entonces, por esa razón se hacían los barriletes. Ya casi terminamos, vamos ya, muchachos, y el tanque. ¿Ahí está dormido, mira? Desde que vino. Muchachos, ese tanque solo a dormir viene, muchachos. Vos, tanque, despertate. ¿Qué pasó, muchachos? Ya terminamos. Ya terminamos. Y luego le di a el último toque allá, pues, hace el lado de la mano, ya vieron. ¿Y ustedes saben que yo siempre soy el de la estrella a eso, verdad? De darle el último toque al barrilete. Y luego, también nos falta, nos falta. Se dieron cuenta los días y horas de sueño que significan para estos artesanos elaborar este enorme barrilete. La invitación queda abierta, amigo televidente, para que usted pueda disfrutar nuevamente de un festival de barriletes gigantes en Zumpango, Zacatepeques. Próxima semana, vuelvo con un nuevo oficio chapín. Con imágenes de El Zeta, edición Júlio Atú, reporta para el oficiete. Marvin García. Muchachos, ¿no hay algo para comer? ¿Y todavía no hay comida? Sí, yo cuando duermo, también ya. Más hambre, ¿verdad?